Estos últimos versículos, como hemos dicho, de la carta del apóstol Pablo a los romanos, son la conclusión final. Llamamos a esta expresión de alabanza una doxología. Una doxología es una expresión de alabanza, de gloria a Dios. Varias veces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mientras él escribe las verdades del Evangelio, muchas veces él, por así decirlo, interrumpe la instrucción y se expresa en un cántico de adoración. Y generalmente, estas expresiones de adoración están llenas de verdades profundas, de verdades impactantes. Y es normal que sea así, porque cuando nuestra visión de Dios realmente se expresa cuando estamos alabando a Dios. Cuando estamos alabando a Dios, cuando sale una alabanza en nuestro corazón a Dios, se manifiesta cuál es nuestra visión de Dios. Y si como el apóstol Pablo tiene una visión de un Dios grande, así mismo cuando alaba a Dios, prorrumpe en palabras que hablan de la grandeza de Dios. De ese que es el único y sabio Dios. Pero esta doxología está basada o está centrada, la razón por la que Pablo le está dando gloria a Dios, está fundamentalmente centrada en ese Dios que se ha dado a conocer. Que se ha dado a conocer. Cuando leemos, especialmente el versículo 25 y 26, se nos puede hacer a veces un poco difícil la lectura, ¿verdad? Porque dice una cosa y después es como un paréntesis dentro de otro paréntesis y se nos hace como un poco confusa la lectura. Pero el centro está, el mensaje central es claro. Dios merece la gloria, merece la honra. Ese Dios que se nos ha dado a conocer. Por ejemplo, lo dice en el versículo 26, cuando dice, hablando de ese misterio, dice que ha sido manifestado ahora y dice que eso ha sido manifestado según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. O sea, lo que está llamando, lo que llama a la impresión del apóstol es, oye, Dios se nos ha dado a conocer. Y esa es la verdad que yo quisiera que meditemos en esta mañana. Que Dios, nuestro Dios es un Dios que quiere que nosotros le conozcamos. Dios quiere que le conozcamos. Dios ha hecho esto porque Él quiere que nosotros le conozcamos. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere que yo lo conozca. Dios no quiere que vivamos en la oscuridad con respecto a Él. Pensando, confundido, habrá Dios, no habrá Dios, cómo es Él. No, no, Dios quiere que le conozcas. Dios no quiere que tú seas ateo, que digas que Él no existe. Dios no quiere que tú seas agnóstico, que diga que Dios no puede ser conocido. O que tú seas, como dicen, politeísta, ¿verdad? Que creen que hay muchos dioses. No, Dios quiere que tú lo conozcas a Él, al único y sabio Dios. Dios no quiere que tú tengas una visión distorsionada de Él. Que pienses de Él, pero en tu mente te lo imagines de una forma que Él no es. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que le conozcamos. Ese es el mensaje simple que sustenta todo lo que hacemos. Todo lo que hace la iglesia del Señor, todo lo que nosotros hacemos como ministerio, está basado en el mandato de ese Dios eterno que dice aquí, ¿verdad? Que quiere que su evangelio, que su palabra, vaya a las personas, ¿verdad? Para que las personas conozcan de Dios. No predicamos el evangelio para, qué sé yo, para esparcir nuestra religión, ¿verdad? En comparación con otras religiones. O para que la denominación nuestra sea la denominación más grande de los Estados Unidos. No, no, no. Hacemos todo lo que hacemos. Lo único que justifica realmente cualquier cosa que hagamos es el cumplir el mandato de ese Dios que quiere ser conocido, de ese Dios que quiere que les conozcamos. Ese es simple y llanamente el mensaje. Pudiéramos terminar aquí, pero para que ustedes no se quejen, ¿verdad? Para que ustedes no digan, devuélvame lo que pagué en la puerta. Vamos a abundar un poquito más en esto, pero ese es, si yo digo cualquier cosa, déjame ponerme adelante. Cualquier cosa que yo diga, tú te puedes olvidar de eso, pero no te olvides de algo. Dios quiere que tú le conozcas. Y Dios quiere confirmarte en ese conocimiento. Y que tú crezcas en conocerlo a Él. ¿Cómo sabemos, verdad, qué podemos ver en las Escrituras que confirme, que corrobore eso, de que en efecto Dios quiere que tú le conozcas? Bueno, vemos que Dios se ha dado a conocer en la historia de su pueblo. Dios se ha dado a conocer en la historia de su pueblo. La Biblia, esos 66 libros, forman una historia, una historia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero no es la historia de personas inteligentes que buscaron conocer a Dios o que descubrieron a Dios. Es la historia de un Dios que se ha dado a conocer a su pueblo. Y que en cada lugar donde vemos la Escritura, vemos a Dios dándose a conocer. Dios en medio de una generación perversa se dio a conocer a un hombre llamado Noé y lo salvó. Y cuando el mundo se llenó de corrupción una vez más, Dios se dio a conocer a un hombre llamado Abraham. Y de él hizo, lo bendijo, de tal manera que saliera una familia que después se convirtiera en una nación. Y Dios, la gracia de Dios para esa nación, es Dios haciéndose conocer a él. Y cuando leemos en el Antiguo Testamento, eso es lo que vemos. Dios una y otra vez revelándose al pueblo para que las personas conozcan a Dios. Y vamos conociendo a Dios y vamos conociendo sus atributos en la manera en cómo él trata a su pueblo. Por ejemplo, hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama el libro del profeta Abdias. Libro de Abdias. No muy conocido. ¿Quién dice este? Mi libro preferido de la Biblia es el libro de Abdias. Es un libro de apenas un solo capítulo. Y es un libro que trata un solo tema. Es un tema simple. Dios da una palabra de condenación, de juicio hacia el pueblo de Edom. Edom era un pueblo vecino del pueblo de Israel, descendiente de un pariente de Abraham. Y Dios trae condenación al pueblo de Edom, diciéndole, mira, yo voy a traer juicio a ustedes. Ustedes se sienten muy fuertes porque ustedes tienen castillos en la roca, castillos que todavía se han preservado hasta el día de hoy. Ustedes se sienten muy fuertes. Y yo voy a traer un juicio sobre ustedes que aún de sus castillos van a salir. ¿Por qué? Bueno, porque en una ocasión, cuando yo traje juicio al pueblo de Israel, ustedes, que son sus, por así decirlo, sus primos, ustedes se alegraron de eso. Ustedes se alegraron de eso. Y ustedes, en vez de ayudarlo, ustedes lo que hicieron fue ir a buscar de los despojos de guerra. Y Dios dice, yo voy a traer juicio sobre ustedes por eso. Ahora pregunto, ¿conocemos algo de Dios en esa historia? ¿Conocemos algo de Dios en esa historia? En esa historia que pasó hace miles de años, ¿verdad? Estamos conociendo quién es Dios. ¿Para qué Dios ha permitido que ese libro se preserve y que usted y yo lo tengamos en la mano? Para que nosotros conozcamos de él. Para que nosotros sepamos de él. Acabamos de leer, ¿verdad? En los diez mandamientos, ese décimo mandamiento, ¿verdad? No codiciarás, ¿verdad? No codiciarás ni la mujer, ni las propiedades, ni el siervo de tu prójimo. Dios, hablándolo a su pueblo, en la historia de su pueblo, dándose a conocer. Porque Dios quiere que los conozcamos. ¿Quieres tú conocer a Dios? Pero Dios se nos ha dado a conocer, no solamente en la historia del pueblo, en el Antiguo Testamento, sino que esa historia culmina en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Toda la historia va hacia ese punto de exaltación en Jesucristo. Por eso este pasaje que hemos leído en Romanos, habla de la revelación, al final del versículo 25, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Durante toda esa historia en el Antiguo Testamento, Dios, perdónenme la expresión, pero estaba por así decirlo, tenía un plan secreto. Un plan secreto que Él iba desarrollando en los tiempos. Y hasta que vino la persona de Jesucristo. Y Dios se ha dado a conocer principalmente en esa persona de Jesucristo. En nosotros al leer la historia de Jesucristo, nosotros no estamos simple y llanamente leyendo una historia antigua o leyendo algunas lecciones morales. Estamos conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Conociendo, no hay libro de teología, no hay filosofía que pueda enseñarle a usted de Dios más que usted meditar en Jesús sentado, tomando a un niño en su regazo y diciendo, dejar que los niños vengan a mí. No hay nada que le pueda enseñar a usted más de quién es Dios. No hay meditación trascendental que usted pueda hacer, que le pueda dar a usted conocer, a describir más a Dios, que usted leer y meditar en ese Jesús que está escribiendo en tierra mientras las personas se debaten si tienen algo, cómo condenar a una mujer que ha sido encontrada en pecado. Es en Jesús, en sus palabras, en sus acciones, pero fundamentalmente en su sacrificio por nosotros, Dios se ha dado a conocer. Dios quiere que ahí tú lo conozcas, que tú lo veas, que tú lo veas. Él se ha dado a conocer. Y se ha dado a conocer, y se da a conocer en la historia, cuando dije la historia de su pueblo, no me refería solamente a la historia del Antiguo Testamento, no me refería solamente a la historia de Jesús o a la historia de la iglesia primitiva, me refería también a la historia nuestra, ¿verdad? En el Evangelio que se ha ido predicando, cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros es una historia, y así hemos conocido al Señor, es una historia de alguien que en un momento escuchó una palabra, y tal vez yo le podría dar la oportunidad a usted de que hablara, y sería tal vez más elocuente que yo, hablando de, mira, yo vivía de tal manera, y yo no conocía al Señor, y yo vivía de espalda del Señor, y una ocasión yo vine, y alguien me habló, y yo conocí, y mi vida ha sido transformada. Dios se ha dado a conocer, Dios quiere que nosotros le conozcamos. ¿Quieres tú conocerlo a Él? Entonces, Dios quiere que les conozcamos. Pero no solamente lo vemos en que Él se ha dado a conocer en la historia de su pueblo, también lo vemos en que Él ha dado, en cómo Él ha dado a conocer, cómo Él ha revelado sus atributos y su voluntad. Cómo el Dios, en las Escrituras, vamos descubriendo cómo es Dios, cuáles son sus atributos. Generalmente, en las relaciones humanas, generalmente cuando alguien está, ¿verdad?, por encima, generalmente, ¿verdad?, pone cierto límite, ¿verdad?, va limitando qué es lo de abajo pueden conocer de Él. Yo recuerdo, yo estaba reciente, vivía reciente en este país, y recuerdo siempre la noticia que un día salió, era un tiempo de cambio presidencial, había ganado el presidente Obama, pero todavía no había tomado posesión, y un día se hizo un escándalo y salió en todas las noticias de que Él había ido de vacaciones a Hawái y parece que alguien se entró y le tiraron una foto, Él entrando a una piscina, ¿verdad?, y había gente del FBI que iba a ponerle su trabajo por eso, ¿verdad?, porque, o sea, y no era ni siquiera el presidente en ese momento, era, bueno, el presidente electo. O sea, se limita lo que se sabe, lo que se puede saber de alguien que está en autoridad. Y también en los trabajos, ¿verdad?, en la casa, ¿verdad?, el que se siente por encima va limitando lo que otros van sabiendo de ello. Pero en las Escrituras vemos a un Dios grande, exaltado, todopoderoso, pero que se va revelando a nosotros, que quiere que nosotros le conozcamos, que sus atributos, aquí me refiero a lo que llamamos sus atributos morales, morales, cómo Él piensa, qué le agrada. Eso que leímos ahorita de los diez mandamientos, no es más que un poco de eso, de cómo es Dios, de que a Dios no le gusta la mentira, o de que tal vez no le guste el que tú le hagas daño al prójimo, ¿verdad?, y dice, no matarás. Es Dios mostrándonos a nosotros porque Él quiere que le conozcamos. Es Dios mostrándonos a nosotros cómo Él es, cuáles son sus atributos, cuál es su voluntad. Por ejemplo, en el libro de Miqueas, otro libro del Antiguo Testamento, ¿quién dice mi libro preferido es Miqueas? Pero también, en cualquier esquina de la Escritura encontramos verdad, la verdad de ese Dios que se nos ha revelado. En el libro de Miqueas, por ejemplo, en el capítulo 6, el versículo 8, Miqueas 6.8, por ejemplo, nos dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Amén. O sea, Dios, en este libro, poco conocido por nosotros, miren cómo Dios nos habla tan claro, ¿verdad? Y nos muestra de una manera tan clara lo que Él quiere. Hay un énfasis en la Escritura, en todas las Escrituras, en los Salmos, en los Evangelios, en las cartas, Dios mostrándonos quién Él es, cuáles son sus atributos, lo que Él le agrada, a Él le agrada la justicia, a Él le agrada la misericordia, a Él le agrada que nos humillemos ante Él. No hay, repito, no hay pensamientos sublimes que nosotros podamos llegar, que lleguemos a esos pensamientos si Dios no se revela a nosotros, si Dios no los revela. Es cierto, usted dirá, bueno, en el Evangelio, precisamente en la Carta a los Romanos, se nos dice que la Deidad y el poder de Dios son claramente visibles, ¿verdad?, por medio de la creación, por medio de las cosas hechas. Y es cierto, ¿verdad?, podemos, la creación nos habla de Dios. Pero nosotros, el punto es, y eso lo desarrolla el mismo, se desarrolla en la misma Carta a los Romanos, el punto es que nosotros somos pecadores y por nuestro pecado, ¿verdad?, aún la gloria de Dios es claramente visible en la creación, aún así nosotros no podemos, no podemos ver, si Dios no lo revela, si Dios no lo revela a nosotros. Yo me crié con, no me crié con, pero tuve la bendición de cuando crecí, pasar mucho tiempo con mi abuelo y él por edad y por una enfermedad fue perdiendo la vista y progresivamente comenzó viendo mal, algunas cosas las confundía, hasta que la fue perdiendo paulatinamente. Y al principio para mí era difícil entender, ¿verdad?, algo que estaba tan claro delante de él como él no lo podía ver, yo no lo recuerdo, lo recuerdo bien, porque había algo en sus ojos que impedía, que no podía ver, aunque tuviera ojos, aunque lo viera del frente, no lo podía ver. Bueno, así mismo es el pecado en nosotros. Aún la creación, la gloria de Dios es tan claramente, habla a nosotros, ¿verdad?, de su poder, de su deidad. Nuestro pecado no vemos, pero Dios nos ha revelado en su palabra, en la escritura, en la presencia, en la obra de Jesucristo. La Biblia está llena de entonces enseñanzas de quién es Dios y por eso el salmista David en el Salmo 119 habla de cuánto amo tu ley, de cuán gloriosa es la ley de Dios, porque en esa ley él va descubriendo, él va aprendiendo de quién es Dios. Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que tú le conozcas, tú quieres conocer a Dios. Entonces, pensando en esa, siguiendo pensando en ese pensamiento de que Dios quiere que le conozca, también lo vemos en el hecho de que él se ha revelado como un Dios perdonador y salvador. Todo lo otro que hemos dicho, de que Dios revela sus atributos, de que si Dios se ha revelado en su historia, de que Dios nos ha revelado su voluntad, no surtiría el efecto en nosotros si ese mismo Dios también no se revelara a nosotros, no se nos diera a conocer como un Dios perdonador, como un Dios salvador. Dios ha venido a nosotros como un Dios que está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Dios ha venido a nosotros como un Dios que ha provisto los medios para que nuestra deuda fuera saldada. Un Dios que vino a salvar. Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar. Ese es el Dios que conocemos en las Escrituras. El Dios que conocemos en las Escrituras es un Dios que busca la salvación. En el versículo 26 de Romanos capítulo 16 nos habla, nos dice al final, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, a todas las personas para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe. O sea, Dios se ha dado a conocer, Dios ha decretado, ¿verdad? que su palabra, que su mensaje llegue a las personas para que las personas obedezcan a la fe, para que vengan por medio de la fe a una relación de salvación de salvadora con Él. Y Dios no solamente busca, ¿verdad? que encontrársemos el perdón y salvarnos de una manera inicial, sino ese es el Dios que busca, que nos confirma en la fe. Eso es lo primero que nos dice el versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. En el evangelio, Dios es ese Dios que nos confirma en la fe. Dios es ese Dios que nos sustenta para que nosotros vivamos, nos mantengamos en ese conocimiento de Él, para que crezcamos en ese conocimiento de Él. Y la salvación eterna será, ¿verdad? Estar en el cielo, ¿verdad? Será conocer a Dios cada día más y más. Entonces, ese Dios se nos ha dado a conocer en la historia de su pueblo, que especialmente apunta a Jesucristo. Dios se ha dado a conocer mostrándonos, revelándonos sus atributos, revelándonos su voluntad, revelándonos qué le agrada. Y se ha revelado como un Dios salvador, que está dispuesto a perdonar, que llama a salvación, que sostiene a sus hijos en la fe. La pregunta es sólo una y ya la hemos hecho. ¿Quieres tú conocer a Dios? Dios ya te conoce, una, Dios te conoce a ti, Dios quiere que tú lo conozcas a Él. La pregunta es, ¿quieres tú conocer a Dios? Si tú estás aquí en esta mañana, tal vez alguien te invitó, tal vez tú generalmente vienes a la iglesia, la pregunta para ti, recuérdala, siempre es la misma, ¿quieres tú conocer a Dios? ¿Quieres tú venir ante Dios y recibir el perdón de Dios, conocerlo a Él, llegar a conocerlo a Él como tu Señor, como tu Salvador? Eso es lo que Dios quiere. ¿Verdad? Dios, es bueno que tú conozcas de Dios, es bueno que tú conozcas de los mandamientos de Dios, pero todo eso tiene que encontrar su punto en que tú conozcas a Dios, que tú conozcas a Dios y que tú lo llegues a conocer a Él como tu Señor, como tu Salvador. ¿Quieres tú conocer a Dios? Cuando el Señor Jesús vino, muchas personas no quisieron conocerlo, ¿verdad? Muchos quisieron solamente de saber que Él estaba ahí y buscaron excusas y no querían conocerlo. Y muchas veces, y Jesús dijo en una ocasión, ¿verdad? Que hay personas que no vienen a la luz, ¿verdad? Porque aman más las tinieblas. Tal vez tú estás pensando, oye, pero yo venir a Jesús eso implicaría amas tú las tinieblas y por eso no quieres venir a la luz. La pregunta es sencilla pero no lo es también. Me contradije yo. Es sencilla pero no lo es. Es sencilla porque es clara pero no lo es porque es una decisión. ¿Quieres tú conocer a Dios? Dios quiere que tú lo conozcas pero ¿quieres tú conocerlo a Él? El Señor te llama a salvación. ¿Qué? Gracias.